Este es un pueblo generoso, no confundan esa generosidad con debilidad, ya están los procesos de deportación iniciados y van de vuelta. Y si quieren jugar ping pong con nosotros, nosotros vamos a tener paciencia. El mandatario costarricense afirmó que la migración es una situación de emergencia en Costa Rica y que en ocasiones intentaron trabajar esta crisis apegados a la ley. Sin embargo, dijo que llegaron a la conclusión que existen los elementos técnicos para poder movilizar los recursos de trabajo con la aprobación de un decreto de emergencia. Este comunicado no es una solución ni siquiera nacional, ni siquiera regional, de expulsar o deportar a las personas que vienen en tránsito o las que están pasando fronteras por alguna de las situaciones. Para Fidelina Mena, de la Asociación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante Senderos, la migración en Costa Rica no es una emergencia, como la valoró el presidente Chávez al declarar una alerta nacional por la llegada constante de miles de migrantes por los diferentes puestos fronterizos del país centroamericano. Entonces, más bien nosotros lo vemos que es como un llamado de presión a la comunidad internacional para recaudar fondos para el país y, pues si bien es cierto que realicen ese llamado para los fondos, que no lo hagan utilizando a las personas extranjeras porque en realidad ya han sufrido mucho los que vienen en tránsito o aquellas personas que vienen huyendo de sus situaciones. También la expresidenta costarricense Laura Chinchilla salió en defensa de los migrantes y rechazó esta política migratoria que ha impuesto el gobierno de Chávez. Estos instrumentos y este discurso están ayudando a estigmatizar al migrante, más allá de los riesgos que mencionas, de aplicar mecanismos como si todos los migrantes simplemente salieran de sus países porque les van a ganar. El mandatario costarricense advirtió a los migrantes que quienes atraviesen suelo tico deberán respetar sus leyes, su policía y a los pueblos por los cuales van a transitar. De lo contrario, serán deportados a sus países de orígenes. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual.